¡Suscríbete! 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 Música Música Watch it go, watch it go Música Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Música 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 Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Música 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 Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Música Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Música Música Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Música Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Música Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Won't you be my cherry, no? Even though I'm satisfied Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Ya no me aguanto Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me vas con otra, pero que no te Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me vas con otra, pero que no te Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Te veo en la rumba, ayer te pillé en el gym Estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste a mis sueños Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me vas con otra, pero que no te muerdas Que tu problema resuelva, que queda claro que te superé Lo siento mucho, pero se acabó Te veo en todas partes, secuestro a mis sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!